de la noche estoy conversando con Carlos Álvarez y aquí en Twitter pues no, no se nota. Arturo Reyes está está recordando cuando imitaste Pinochet en la moneda y casi te sacan a balazos, ¿cómo fue eso? Ah, bueno, era el año 90, don Patricio Elwin era el primer presidente de la concertación en Chile y don Augusto Pinochet estaba de comandante en jefe del ejército, o sea, detentaba todavía gran poder, ¿no? Entonces me fui con mi capa, mi uniforme de Chile, igualito, el ejército chileno de general, y me casaron los hoteles y contratamos una limusina, Aurora Aranda, tan querida, un beso grande para ti, tú vas a hacer el reportaje, nos vamos a la moneda, tú andas primero y si te dicen ahora los carabineros, tú vas tu pasaporte, no, ahora vamos para Perú, y el camarógrafo así era chileno, y le vamos con la limusina y yo llego y ni bien vas que tienes que grabar y hacer todo el rato, y para esto llevamos un cassette también en blanco aparte, y yo le digo, si pasa algo y te piden, dije, camarógrafo, y lo hacían lo peruera, prendió por ahí, carnes el cassette, pues, ¿no? Ya. Y se abre, pues, la limusina, mira, abre, y estaba abro la aranda con el micrófono, y tres carabineros están parados ahí, o sea, Buenas noches, guardia. Elante, todo, pues. Y yo de reajo, vean que los carabineros, ¿Qué pasa, señora? Aquí estamos, luchando contra el pluricito, votar por el sí, es pa' que me quede. O tal, pues, no, es pa' que no me vaya. Así es, aquí estamos nosotros, todos contentos con Chile, y todos nosotros que viajamos a Chile, no lo he hecho vayamos con la concheta de reviajado. Concheta de reviajado. Y cuando estaba en mitad del libreto, pum, ¿sabes dónde? La verdad, le quitaron la cama, ¿me quitaron? Fue una cosa, nos abrieron la limusina, como de Rorio, el camarógrafo, y felizmente, con nosotros me hice ese juego, y le traba, de a ver, usted me alcance, me dan este huevo, ¿tomate el alcance, vos? Entonces, ¿puedo...? Ah, me dijo así, el carabinero. Usted no se puede burlarle el uniforme de Jarsito de Chile, me dijo así. Yo soy artista, pero no me tiene esa cosa de artista, nada, me dijo. Y nos metieron todos al limusina, cerraron todas las limusinas, y todos estamos en el camarógrafo, y estamos ahí todos asustados, y en eso me di cuenta que la limusina está escoltada por dos carabineros en moto, sí. Yo me daba aquí, y entonces yo bajo la luna, todos ajustados, ya me saqué el bigotito y todo. Y yo, este, carabinero, nos llevan a un lado, usted suba su luna, usted sigue uno nomás. Uy, ya te imaginas lo que era, ¿no? Aurora se puso muy nerviosa, y el camarógrafo estaba con su cámara y decía, yo no quería grabarlo con usted, no quería grabarlo con usted, ¿por qué? Y yo, ahora me da risa, pero estamos asustados, Dios mío, por Dios. Uy, está, yo creo que usted iba a poner de salir, ¿no? Uy, pero, mira, nos han sacado casi 40 minutos del centro de Santiago. Luego la moto se regresaba, dejaba la limusina botada. ¿En dónde los dejaron? No sé, mira, que yo vi que pasamos las condes, y ya, ya no sé, mejor en Pelotihué, no sé dónde en Buenapena. Claro, claro, claro. Y cuando te votaron, te dijiste, adiós, mi hermano. Sí, le daba a la hotel, le dije, ah, le agradecí, al chileno, a camarógrafo, ya, y bueno, ese video fue un boom, porque se vio que me está yendo, no me quitaron todo. Claro. Y eso fue una, pues ahora es que más me asusté, ¿no? Me preocupé. Obvio, y Chávez, Chávez te ha hecho problemas también, ¿no? Bueno, sí, una vez, este, un programa venezolana de televisión allá, en La Hojilla, es un programa donde hay, bueno, son los atláteres que él tiene, pues, sus halladeros, ¿no? Y yo tenía esta secuencia en la ventana discreta, la cortina del humo, gracias a Cecilia Valenzuela, porque por ella, gracias a Cecilia, yo ingresé a Canal 2, ¿no? Y tenía esta secuencia en que yo salía de Chávez, y me caía, pues, un cuadro de Bolívar encima y se rompía. De acuerdo, de acuerdo. Y si miento, si no voy a cerrar la señal de Radio Caracas Televisión, ¡que me castigue el libertador! ¡Bum! Y le caí en la red. Y veo el video, sale, Cecilia Valenzuela, ¡Mira lo que han sacado en Venezuela! Y sale, vean cómo es este tipo, se burla de nuestro libertador, nuestro sagrado presidente, ese era el tipo, es total. Yo pensé que era el hijo de Chávez, ¿quién era? Y sale todo el video completo, pues. Regresa el video, ¿han visto ustedes esta afrenta con nuestra tradición, nuestros héroes? Se ve cosas, el señor Toledo, que era presidente de esa época, ¡sáquelo eso cómico de la pantalla, que se vaya! Que no esté más la televisión. Y cuando hablamos con Cecilia, ella tuvo un lindo gesto, digo, bueno, acá, no vivimos una dictadura, sino una democracia. Es decir que el señor Valenzuela va a ser el personaje cuando a veces quiere. Por supuesto. Ahora no he ido todavía a Caracas. Me gustaría hacer una entrevista. Pero parece que está enfermo, ¿no? Estoy un poquito mal. Sí, está enfermo. A causa de una bacteria. Y los venezolanos están orando por la salud de la bacteria. ¡Qué malos! Oye, estoy en La Habana, ahí tirado en La Habana, en la camilla. El doctor, le digo, tendré cura. Me dijo, vas a tener cura, cajón, misa, flores. ¡Qué malo! ¡Qué malo, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Qué malo! Pero bueno, tus imitaciones de Chávez, bueno, en fin, de todos. Esto, de Chuponeo CSA, ¿de qué se trata esto? Aquí está, otra vez voy a mostrar el póster de promoción. Ahí está, ¿lo ven? Ahí estamos. Carlos Álvarez, en Chuponeo CSA, celebra sus 29 años de vida artística. Así es. Muy bien, al Teatro Canut, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Y a quién ha chuponeado? ¿Quién? No, no se puede decir. Uy, a quién. Oye, pero aquí está el presidente Ollanta, ¿lo ha chuponeado? Claro, Ollanta va a estar ahí también, su hermano Antauro, con su porro. Lo veo, lo veo. ¿Quién? De la Beriberi. ¿Quién es él? Ah, es Marcarián. Marcarián. Estamos cerca de la época del fútbol también. Claro, Antauro, Dios mío. O sea, tienes tu propio sistema. Sí, y va a haber un mensaje grabado de Robert también. Un mensaje grabado en pantalla. ¿De quién? ¿De Roberto Martínez? De Robert, sí, hablando sobre eso. Entonces, cuando empieza el show, se está prohibido grabar y apagar los celulares, y la idea es que él se encargue de eso, ¿no? En la platea, que no se grabe, que no se hable. Va a revisar todos los celulares. También. Qué bravo, ¿no? Qué bravo, en verdad, lo de Roberto. Sí, bueno, bromas aparte. Bromas aparte. Sí, claro. Yo lo he conocido, he ido al teatro, nos hemos hecho el bailecito de Robert, y bueno, para mí es una sorpresa, ¿no? Que esté comprometido en ese tema. Para todos. Bueno, señor, Renzo Macei está recordando una anécdota, y con esto te he dicho, Que dice que una vez, en una de las audiencias, pues tú imitaste a, creo que a Genaro, no sé quién. Sí. Y hasta la jueza te mandó, señor Carlos Álvarez, no imites. Así me tocó la campanita. Te tocó la campanita. Por favor, al orden, señor Álvarez. No, pero tú sabes que estas cosas son así, las deudas viejas, las deudas no se pagan. Así le dices en la audiencia. Y la joven dice que pedate sin bequete. Es lo que estaba diciendo, ¿no? Y una vez le digo, el presidente le digo, ¿puedo ir al teatro Canús? Porque ya odié mi estreno, mejor le dije. Son las seis de la tarde. Puede, están todos invitados. Le dije, todos se rieron. A veces hacíamos pequeñas bromas. Claro. Cuando tengo nada que comentar de sacato, tampoco. Bueno, señor, sí o no, ¿extrañas o no a Jorge Benavides? Bueno, yo tengo el mejor de los recuerdos de la especial del humor. Es un programa, pues, que también fue, fue mi hijo, mi creación. Y yo agradezco a aquellas personas que vean la oportunidad de estar en ese canal. Y yo soy una persona muy agradecida. Pero la pregunta es, ¿lo extrañas, sí o no? Yo creo que hicimos una dupla de trabajo muy, muy querida, muy este, celebrada por el público. Y yo guardo los mejores recuerdos de todo lo bueno. Entonces, la respuesta es, sí. No, lo demás, no, ahora yo estoy abocado, pero no, pero todo cumple etapas. Sí, claro. ciclos, momentos, y ahora estoy vivo, muy feliz en ATV, con el cárter del humor. Yo sé. Gracias, ¿nos está yendo ahí bien? A los dos les está yendo bien. Y sabes qué, hay que celebrar eso. Claro. A los dos les va bien, eso sale para todos. Así que, señor, yo ya aquí, por favor, firme el cheque, lo acabo de conectar. La secuencia será cuando, Mayra, todos los viernes, ¿no? Por favor, aquí como caballeros, usted firme. Yo le voy a pagar, pues, 100 dólares, ¿está bien? Como Antauro te voy a filmar. ¿Ya? Me acuerdo que yo estaba muy adolescente. si está escribiendo cualquier cosa. Era adolescente. acepto, pom. Y mi tío me dijo, Antauro, las drogas son malas, las drogas son malas. Yo le dije, serán las tuyas, porque las mías están de la pita y mi tita. Gracias. Gracias, con todo cariño. Bueno, este domingo 29, el teatro Canut, Chuponeos S.A. Y, bueno, el 28, sábado 28, este sábado, ¿no? Arrancamos a las 6 de la tarde con Trampolinazo, un programa de ayuda social, un programa que descubre talentos infantiles, que canta con los ya cantantes profesionales. Y también vamos a iniciar una campaña de ayuda a los policías héroes, ¿no? Claro. De todo lo que ha pasado, vamos a ayudar a los también a ellos. Por supuesto. Yo me voy con el cheque firmado por Carlos Álvarez, a ver si me puedes ayudar. Aquí está, es una letra muy reconocible. Así firma Carlos Álvarez. No, es el antálogo. Ah, perdón. Ese es el humo. Eso lo voy a guardar. Voy a guardar de recuerdo. Bien. Humo de burrito. Muchas gracias, Carlos Álvarez, por haber estado en el programa. Bienvenido siempre. Yo feliz. Y sigue, sigue, sigue haciendo lo que sabes hacer, que nos diviertes a todos los que nos ayudan. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias, bendiciones para ti también. Muy bien, nos vamos a una pausa y al regresar, vamos a tocar un tema muy importante, porque después de la pausa les voy a comentar, creo que a todos nos interesa. Ya venimos.